Vamos a manejar circuitos de resistencias en paralelo, tratar de hacer el tema fácil, ameno y que no sea algo complicado para nuestros futuros ingenieros, futuros estudiantes en la academia y en la empresa y en la industria. Primero debemos diferenciar circuitos de resistencias en paralelo. ¿Cómo los vamos a diferenciar? Con la secuencia que veníamos trabajando de las resistencias en serie, entonces voy a seguir haciendo el gato quemadito, vamos a seguir quemando nuestro gatico. Para quemar nuestro gatico vamos a suponer que el gato es la resistencia, ¿cierto? Hello Kitty, vamos a quemar a Hello Kitty. Pero lo primero que debo determinar es cómo es un circuito en paralelo y cómo es un circuito en serie. Es lo primero que debo determinar. Para eso quiero que todos analicemos el circuito. Veamos cómo están las resistencias. Entonces, lo primero que quiero es que analicemos el circuito. Entonces, el Hello Kitty son las resistencias. Para diferenciar un circuito que está en serie y en paralelo, lo primero que quiero es que vean, noten, que las resistencias aquí están una encima de la otra, una encima de la otra. En esta disposición, ¿sí? Están todas una encima de la otra. Los puntos significan que hay n resistencias más. Entonces, miren, la resistencia n, la resistencia n-1, n-2, n-3, así hasta que llega a la primera resistencia, esta. Resistencia n-1 del circuito, resistencia n-1 del circuito, resistencia n-2 del circuito, 1, 2 y resistencia n-3 del circuito. Entonces, para que se note bien, ¿cómo vamos a diferenciar circuitos en serie y en paralelo? 1. Deben conectar todas las entradas de las resistencias. Entrada con entrada, entrada con entrada, entrada con entrada. Las entradas se conectan. ¿Listo? Ahí vamos bien. Entonces, vamos a hacer caso. Conectemos todas las entradas. ¿De qué color quieren conectarlas? Conectemos las de color rojo. Entrada con entrada. Esta es la entrada. Esta que estoy señalando. Esta es la entrada. ¿Listo? Entonces, vamos a conectar entrada. Voy a conectar todas las entradas. Entrada con entrada. Entrada, las voy a conectar. Entonces, entrada se conecta. Entonces, si hay más resistencias, todas las entradas las van a conectar. Las entradas que tengan, las van a conectar. Todas las entradas, ya, ya se ve un circuito en paralelo. Deben estar todas las entradas conectadas. Y al igual, las salidas. Entonces, las salidas también van a conectar todas las salidas. ¿Listo? Todas las salidas se van a conectar. Entonces, las salidas vienen por aquí y las conectan. Hasta las resistencias que tengan. Si esta es la máxima resistencia, pues todas me las van a conectar. Bien, entonces, conectamos esta con esta. Esta con esta. Esta con esta. Y así, salidas con salidas. Todas se van a conectar. Listo. Esta sería la primera diferencia. Entradas con entradas se conectan. Y salidas con salidas se conectan. No hay más que decir. Entradas con entradas y salidas con salidas. Salidas con salidas se conectan. Bien. Pero falta hacer una cosa. El circuito no está totalmente cerrado. Si le conectamos una fuente de voltaje, pues se cierren en el circuito. Vamos a cerrarlo. La parte de arriba la vamos a colocar en qué? En verde. Entonces, la parte de arriba la voy a colocar aquí. En verde. Aquí en este punto la conecto. Y la parte de abajo la voy a conectar con otro color. Vamos a conectarla con un blanco, me parece. Esto creo que tiene un plumaster blanco. Entonces, vámonos con el plumaster blanco. Vale. Y esto viene por aquí. ¿Qué opinan? Esto es un circuito de resistencias en paralelo. Ahora, no siempre. Ustedes van a encontrarse con las resistencias de esta forma. Así. Como que estén de forma horizontal. Las podemos encontrar verticales. ¿Eso qué quiere decir? Y a la resistencia a veces la rotan. Y les queda así. Entonces, para esos casos, ¿cómo vamos a diferenciar un circuito de resistencias en paralelo? Para este caso voy a centrarme. En este caso, ¿qué voy a hacer? Igual. Vamos a trabajar de la misma forma. Lo que les venía diciendo. Claro. Acuérdense. En entradas con entradas, salidas con salidas. Es el tip de hoy para resistencias en paralelo. No hay más que hacer. Resistencias en paralelo. El tipsito. Ah, bueno. Vamos a conectar. Entonces, las entradas con las entradas. Bien. ¿Qué haría ahí? Entonces, las N resistencias que yo tenga. ¿Vale? Las N resistencias que yo tenga. Voy a conectar. A ver. Uy. ¿Qué me está entrando hasta ahora? Ahora, esta resistencia, todas las entradas las vamos a conectar. Esta con esta. Esta con esta. ¿Vale? Todas las entradas las vamos a conectar. Y las salidas, igual. Entonces, todas las salidas se van a conectar. Si están dispuestas de esta forma. Como volteada la resistencia. Si está volteadita la resistencia, pues no es más. Me las conectan todas con todas. Las entradas con todas las entradas y salidas con todas las salidas. Lo que estoy haciendo en este momento. Entonces, voy a conectar salidas con todas las salidas. Esperen. A ver. Acá demoro un poquito mientras borro lo que estaba antes. Y vamos a conectar las salidas con las salidas. ¿Qué él había hecho? De color amarillo. Listo. Entonces, miren. Todas las salidas. Se van a conectar salida con salida. Salida con salida. Salida con salida. Y cierren el circuito. El circuito todavía no está cerrado. Con los mismos colores que coloqué en el primer circuito. Entonces, yo dije. En el primer circuito la salida la coloco de color blanco. ¿Listo? Salida de color blanco. ¿Y entrada de qué color? Verde. ¿Listo? Creo que queda mi circuito cerrado. Y acá está la fuente de voltaje. Pero esta vez creo que acá. En este circuito. Hice un cambio. Le metí una fuente de voltaje alterna. O sea, tenemos circuitos en serie. Y tenemos circuitos en paralelo. Con distintos tipos de fuente. En este momento la fuente que le coloqué a este. No va a ser como en este. Que fue una fuente de voltaje continua en el tiempo. Como estamos viendo ahí. Y esta era continua. Si no, en este momento voy a cambiar la fuente. Y la voy a hacer. Variable en el tiempo. Esta es variable. Bueno, asumen que esto es una onda cenarital. Que no quedó tan bonita. Ahí. ¿Listo? Entonces, continua y variable. Pueden tener circuitos en paralelo. Con una posición de las resistencias. Bien sea la posición como tenemos aquí. O esta. Así. O bien sea la posición como tenemos estas. Rotadas. O la pueden tener hasta el sentido diagonal. Como quieran. De todas formas. Yo creo que ahí. Yo ya puedo estar haciendo. gato asado. Gato asado. Gracias.